bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world y bueno seguimos con las podas de de otoño y mantenimientos y demás ya le hemos quitado la mala hierba este árbol que ha llegado por aquí y bueno pues le queda el abono que se irá absorbiendo y todo eso y qué vamos a hacer en este vídeo pues vamos a cambiar un poquito el diseño de este árbol lo que me interesa sobre todo retroceder rotación ya lo he estado pinzando otros años y tal y tiene aquí los brotes en las puntas pero es que no me convence tiene aquí una curva pero luego tiene que un tramo recto muy grande y lo que he pensado es traerme el lápiz de aquí y cortar por aquí y empezar a hacer el árbol por aquí y luego esta ramita de aquí si la puedo subir pues que vaya también formando y ya que empiece a brotar un poco de abajo despertarlo un poco con la parte de abajo luego esto de aquí también lo vamos a cortar más cortito a ver si conseguimos aunque es muy difícil en las higueras ramificar la vale así que bueno lo que voy a hacer es ponerle como digo un alambre gordo aquí para intentar traernos el árbol ahí así vale y bueno saber qué qué sale de aquí y nada luego tenemos aquí unos supones abajo esto es muy típico de higueras salen muchos años en colador lo menos 8 pones a las partes de abajo y estos directamente los eliminamos y ya estaría vale vamos a poner el alambre no podríamos porque es largo lo voy a clavar un poquito en el suelo claro tiene ya unos cuantos años hasta muchos años en colador lo metimos él creo que fue este año pasado en la maceta y bueno pues a ver si conseguimos vamos a hacer algo chulo no o por lo menos intentar encaminarlo un poquito vale ahí entonces yo lo que quiero es traérmelo un poco aquí que tenga doblez por todos lados ahí traérmelo un poquito aquí y como digo continuar el árbol por este ápice no tiene tampoco mucha más ramificación en el árbol entonces pues continuarlo por aquí ya por lo menos nos libramos del tramo recto y lo que hacemos aquí es cortar vale esto lo podéis sembrar y seguramente que os saldrá es quejan bastante bien las higueras y bueno esta rama que tiene aquí tan larga la vamos a cortar para que salgan nuevas yemas por la parte de atrás vale y esta trasera que hay aquí enorme igual ahí ya se le dispara entonces bueno vamos a de nuevo reorientar este árbol y a ver si saca brotes por aquí y podemos hacer aquí una copita y por aquí atrás y vamos lo vamos formando vale grosor ya va cogiendo aunque estaría bien que cogiera más pero bueno este es otro de los que digo que a lo mejor hubiera estado mejor más años en colador lo que pasa también llevo con este año ya con este año no con este árbol ya 5 o 6 años y son son lentitos eh así que bueno a ver qué tal se comporta y si podemos reestructurarlo la verdad que por este árbol no vamos a hacer mucho más vamos a plantar esto lo vamos a esquejar y pues yo creo que ya por este trabajo hacerle el trabajo de mantenimiento de mala hierba que alguna pequeñita le queda por ahí pero bueno esas conforme vayan creciendo ya las iremos tirando de ellas y eliminándolas y poquito más la verdad vamos con el siguiente árbol a ver que nos toca bueno aquí tenemos el siguiente que creo que le llamábamos la cobra o algo así por este que tiene en la base y fijaos que la mala hierba es más grande que el árbol o sea que todo esto hay que eliminarlo por suerte esta mala hierba tiene poca raíz es de las que tiras así un poco y sale con raícillas y todo pero no tiene muchas y lo que también tiene es muchísimo musgo así que eso también se lo vamos a retirar por suerte la mala hierba que tiene de esas grandes no es de esa que se parece al césped como esta de aquí tiene poquita de esas que esas luego son las que más cuestan quitar osea me salen por casi todo lo que usáis pero es que esas cuesta muchísimo quitárselas y nada lo que si vamos a retirar el exceso de musgo y dejarlo pues al nivel de la maceta el sustrato perdón incluso da un golpe y bueno tiene aquí bolitas de abono que están sobre la mala hierba espero que no se lo creo porque llevo ya un montón de años usándolo pero digo a veces me pregunto que no sé si será mejor este abono que lleve semilla de esta hierba o algo de eso no lo sé, no creo me saldría en todos los árboles y no en todos los árboles me sale la hierba esa así que nada eliminamos el musgo del tronco que como veis es exagerado y ahora hablamos un poco de diseño bramo y de diseño ya os digo que en este árbol lo que si quiero hacer es desalambrarlo pues está un poco clavado ya ese alambrito que tiene pero de diseño tampoco vamos a tocar mucho algún pinzadito y poquito más bueno voy a terminar de limpiar todo esto bien para no alargar mucho el vídeo y seguimos bueno amigos pues ya lo hemos limpiado un poquito está todo muy mojado porque está llevamos tres días que no para de llover entonces bueno pues se aprovecha aquí dentro para grabar y tal está la majeta un poco sucia y tengo que limpiarla pero pues lo demás la verdad que el árbol está chulo creo que se ha levantado un poquito por aquí he echado otra raíz por ahí pero eso lo ha hecho él solito cogeré un trapito y lo limpio mejor y bueno pues la verdad que este árbol está muy chulo esto es un almominor que salió silvestre un pajarito que sembraría la semilla en una maceta de un rosal en casa de mis padres hace cinco o seis años yo lo metí en un colador y ha estado ahí engordando y haciendo tronco y demás hasta que el año pasado o hace dos no recuerdo pues lo metimos en esta maceta y la verdad que está quedando bastante bastante chulo ahora voy a ponerle un alambrito para mover esta rama pongo y traerla un poco para acá pero bueno más o menos tiene las ramas definidas y en su sitio y lo que sí que voy a hacer va a ser quitarle el alambrito que trae porque en algunos sitios se está ya empezando a a clavar y pues lógicamente no interesa a ver así que nada luciría mejor si estuviera seco pero bueno está lloviendo y bueno hay que seguir trabajando los árboles igual así que bueno pues lo hacemos en mojado y no hay mayor problema pues nada en cuanto al diseño creo que está más o menos claro tenemos aquí la Ichi vale que ya le dimos una buena poda no sé si fue el año pasado o cuando para que ramificara hacia atrás y ha dado resultado ha ramificado bien hacia atrás tenemos aquí la Ni que es la que más formalita está y más ramificación fina tiene y eso y vamos a a darle un pinzadito y en la parte de aquí arriba que esto se viene muy arriba lo que voy a hacer es poner un alambrito bajarlo un poquito porque aquí tenemos una, dos, tres la cuarta rama de aquí vamos a sacar una quinta y vamos a torcer esto un poco para hacer ya por aquí el lápiz vale esto tiene que crecer más y bueno pues ir formando así la triangularidad aquí tenemos esta pequeñita que también ha salido este año que nos ha venido súper bien y también tiene que crecer más y esta que es la primera tiene que crecer bastante más así que bueno poquito a poco lo vamos formando vamos a ir pinzando por aquí esta que sale aquí sale del interior de una curva tampoco me interesa así que fuera y bueno estas dos de aquí si las voy a dejar de momento y ya veremos con cual me quedo o si me quedo con las dos porque esta de aquí me puede cubrir un plano de aquí un plano por aquí atrás y esta por aquí vale eso en cuanto a la primera a la primera lo que le hace falta ahora es tirar crecer vale ahí y en cuanto a esta pues como digo tiene mucha ramita fina ya y lo que hay que hacer es ir seleccionando yemas y pintando a ver a ver ahí vale ahí está y esta de aquí atrás pues por ahí vale tenemos aquí esta trasera entre la primera y la segunda que bueno ya la alambraremos y la bajaremos un poco pero bueno de momento vamos a ir quitando alguna que sobra como por ejemplo esta de aquí y poquito más hay que dejar lo que tire la verdad tiene todavía ramas muy finitas podríamos poner un alambre muy fino pero se va a clavar muy rápido así que en estos casos es mejor dejar lo que tire entonces la verdad es que tenemos ramas en su sitio tenemos la primera tenemos una trasera entre primera y segunda tenemos la segunda tenemos la tercera una trasera aquí entre la tercera y la cuarta entre la segunda y la tercera a lo mejor venía bien otra trasera por aquí para cubrir por aquí pero bueno ya saldrá si sale tenemos aquí una cuarta y ahora vamos a alambrar para hacer una quinta esto me interesa que la ramificación sea más finita así que vamos a cortar por aquí y nos quedamos con esta ramita de aquí que es la que queremos que realifique y que furque un poquito y ahora vamos a poner un alambrito al tronco yo creo que con este calibre lo vamos a poder mover bien vamos a hacer un trocito de alambre vamos a hacer un trocito de alambre vamos a hacer un trocito de alambre para simplemente traernos la ramita un poco hacia la derecha voy a ponerlo desde abajo vamos a hacer un trocito de alambre vamos a hacer un trocito de alambre vamos a hacer un trocito de alambre la cuarta rama y vamos a bajar un poquito esto para que esta de aquí sea la quinta y esta siendo la quinta vamos a luego torcer aquí un poco vale ya dejando esta como la quinta si podemos bajar un poquito aquí pues mejor para compactarlo ahí vale y bajamos esto de aquí que esta sea la quinta aquí nos haría falta una traserita pero bueno ya sacaremos ramas ya brotará y pues ya estaría y aquí pues vamos a hacer una selección por ejemplo esto que sale aquí hacia adelante pues no me interesa y lo que sí podríamos es hacer así bajar un poquito y hacer aquí una sexta rama y formar aquí el ápice vale entonces nos quedamos con esta de aquí abajo y cortamos esta esta que sale hacia adentro esto esto de aquí que esta seca y bueno pues nos quedamos con esto para formar el el ápice vale esta ramita cortamos por aquí por aquí por aquí y ya está tenemos primera segunda tercera cuarta quinta sexta y ápice vale con sus traseras que a lo mejor falta alguna pues por aquí aquí también faltaría alguna en fin en fin eso ya con la brotación y tal lo iremos haciendo o con la ramificación que tenemos si podemos formar el árbol pues lo terminamos de de formar y la verdad que no mucho más por este árbol la verdad que para ser un plantoncito que empezó sin empezó en un rosal de mi padre en una ramichuela lo metí en un colador y ha evolucionado bastante bien en no demasiado tiempo tiene ya su troncaco y va a ser aquí un shojin muy muy majo así que bueno ya me contaréis que os parece le falta mucho le falta mucho a la ramificación deja que siga brotando que cien de tal ahora habrá que estar pendiente del alambre que acabamos de poner que no se nos clave pero por lo demás tiene buena pinta así que nada más por este árbol espero que os haya gustado y vamos a por el último de este vídeo bueno amigos pues vamos con el último árbol de este vídeo se trata de un olmo púmila que también estamos haciendo desde plantón en este caso un estilo recto formal y bueno pues realmente no hay mucho que hacerle despuntarlo un poquito voy a ponerle un alambrito para colocar la primera rama un poquito en su sitio y la verdad que un poquito más a lo mejor esta había que bajarla un poquito más pero vamos si es verdad que este árbol tiene un problema y es que está muy desprovisto de ramas de aquí a aquí tiene aquí una tiene aquí una pero bueno lo que tenemos que hacer en un futuro es o bien injertar o dejar que brote lo bueno de los olmos es que brotan de todos lados no es como los alces que son los de los entrenudos y demás así que bueno pues vamos a ponerle un alambrito a lo mejor voy a anclar esta con esta y de esa forma bajo esta un poquito que lo que quiero y esta la coloco en su sitio así que vamos allá lo que le hace falta también a este árbol son traseras que no tiene ni una así que este aunque tiene ya unos añitos y va teniendo aquí una pequeña base y tal y bueno es más o menos cónico pero le falta mucha ramificación pero bueno este árbol es que acabo de rellenarlo con sustrato porque tenía mucha mala hierba y se le he quitado pero el agua no está debajo estos olmos hay que abonarlos todo el año si no tienen la mala costumbre de secar ramas ¿vale? así que cuidadito con con eso vale esto ahora vamos a alambrar aquí entera hasta ahí y ahí pues nada esto lo vamos a bajar un poquito y esta vamos a colocarla en su sitio que va a ser más o menos ahí ahora vamos a alambrar para llevarnos a ver si puedo hacerlo así no vamos a alambrar para llevarnos esta un poquito hacia atrás ¿vale? entonces no sé si con este restillo de alambre me va a valer a lo mejor es muy gordo para este si es muy gordo nada 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 vamos a hacerlo bien vamos a poner este que es un poco más finito y nos llevamos esa alambrar para atrás ahí 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 y ahí perfecto perfecto pues nada esta nos la llevamos así un poquito hacia atrás colocamos ahí cortamos el sobrante de alambre a ver a ver levantamos un poquito atrás esta nos la traemos así para delante y ya estaría no mucho más esas las tendríamos colocadas ahora estoy por ponerle un alambrito a esta y ya las colocamos y ahora vamos con la parte de arriba bueno espérate porque si lo pongo se me va a quedar corto corto si pero bueno vale pues eso por ahí cortamos por aquí y por aquí y por aquí y nada vamos a colocar un poquito esta rama se va muy larga esta también esta de aquí también y esa también voy a bajar un poquito más ahí pues nada estas dos ramitas la primera y la segunda las tendríamos más o menos colocadas y lo que está un poco a su ritmo es el resto del árbol necesitamos ramificación por aquí que voy a hacer voy a pinzarlo mucho por todas las ramas vale y a ver si conseguimos que brote de donde lo necesitamos la cosa es que el rollo es que el árbol sea una cosa así chiquitilla o sea que realmente toda esta parte de arriba con dejarla así más o menos nos sobraría esto de aquí fuera esta la salida no es muy buena esta salida esta salida hacia el frente esta salida hacia el frente y bueno le falta bastante a este árbol pero bueno hasta la mitad de aquí hay que quitar pero bueno poco a poco iremos haciendo algo con él pues así se va a quedar es un árbol un poco demasiado mediocre le faltan muchas ramas traseras por los por todos lados así que bueno la única parte que está más o menos bien la primera y la segunda que podríamos hacer también cortar por aquí que brotará de aquí y empezar a hacer el árbol de nuevo pues dejarlo recto y empezar a hacerlo de nuevo y ya está y a ver si la nueva brotación va mejor es una de las opciones pasa que es eso lo dejamos ya pelado pelado también si esto es todo recto no tiene sentido que aquí me brote para acá empiece a hacer alguna curva tal no tendría mucho sentido que queremos hacer un recto formal lo suyo es hacerlo como está pero necesitamos más ramas así que bueno a ver si conseguimos que brote por donde necesitamos el próximo año lo mantendremos muy pinzadito y ya está vale hay árboles que se dan mejor más fáciles como el que acabáis de ver antes que el olmo minor que está casi casi hecho le falta que tire fuerte y ya está y otros que como el olmo pumila este que le está costando un poquito más así que nada más esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido seguimos haciendo bodas y trabajos de otoño en muchos árboles que me quedan unos cuantos todavía para hacer y nada like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, ayúdme en las redes sociales, facebook, instagram y tiktok un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós